Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. En el día de hoy hemos ingresado una serie de antecedentes al Ministerio Público como organismo en nuestro país dedicado a la investigación. Por todos es conocido una situación de traspaso de recursos, de fondos públicos, no solo en el Ministerio de la Vivienda, sino también en el Ministerio de Desarrollo Social, en la región de Atacama, particularmente donde nosotros hemos puesto nuestra atención a diversas instituciones y lo que le hemos pedido al Ministerio Público es que investigue estos hechos. Nosotros hemos planteado nuestras legítimas dudas y reparos frente a traspasos que se han hecho en el Ministerio de Desarrollo Social, las fundaciones que en el día que se ha hecho la asignación han cambiado, recién han ampliado el giro o que han hecho ingreso de sus antecedentes en esta región teniendo origen en otra región del país, particularmente en el caso de la región de Antofagasta. Cuando participan en el concurso en Antofagasta quedan fuera de base porque no tienen experiencia y aquí sacan el puntaje máximo y les asignan de un momento a otro 160 millones de pesos. Nosotros hemos particularmente conversado con el Ministro de Desarrollo Social, quien envió un equipo a la región de Atacama, en donde el Ministro ya ha informado públicamente que han encontrado situaciones irregulares, por razón por la cual han iniciado un sumario y han parado la entrega de esos recursos nuevamente a estas fundaciones que nosotros al menos hemos levantado cierta preocupación y que hoy el Ministerio Público a partir de nuestra presentación realizará todas las indagatorias y las investigaciones. ¿El Partido Regionalista de Desarrollo Social dice que hay una persecución política? O sea, mire, yo creo que aquí todos debieran ser los más interesados en que se clarifiquen estos temas. Nos parece que aquellos que normalizan situaciones que tienen ribetes de corrupción son ellos los que tendrán que dar respuesta de su actuación. ¿Cómo se mejora en este momento usted viendo para que se puedan analizar? ¿Perdón? ¿Cuáles son las fundaciones que en este caso usted está cuestionando? Nosotros le hemos planteado al fiscal 12 fundaciones, que es la Fundación Visible y la Fundación Atacama Sueño. Senadora, ¿cómo se mejoran en corto plazo los sistemas de control para este tipo de fundaciones y traspaso de recursos? Bueno, mira, a nosotros nos parece que todo lo que tiene que ver con acceso a derechos sociales como es el acceso al agua, se debió haber mantenido lo que se hacía hace ya mucho tiempo en nuestro país y particularmente en la región, en donde el Ministerio de la Vivienda le hacía estos traspasos a los municipios que tienen una logística y que era la razón por la cual ellos hacían esta distribución de agua a título gratuito y no cobrando hoy día 12.000 pesos que además en algunos casos, como se ha señalado públicamente, van a las cuentas personales de los funcionarios de esas fundaciones. A nosotros nos parece que eso es una situación que también tiene que ser investigada por parte del Ministerio Público. Es decir, su denuncia también abarca al mismo. También, particularmente a los traspasos a la Fundación Comprometida. Senadora, ¿cómo se mejora? ¿Usted cree que hay un sesgo respecto ideológico a un Estado más pequeño? ¿Un Estado más pequeño nos conduce a más corrupción? Bueno, a nosotros nos parece que esto se mejora con más transparencia, con más control, con más fiscalización y lo que nosotros esperamos es que efectivamente todo lo que tiene que ver con derechos sociales sea el Estado el que asuma esa responsabilidad. ¿Se ha dicho que en Atacama hay pocos postulantes a este tipo de licitaciones, senadora? Bueno, pero tenemos nueve, particularmente en temas sociales, tenemos nueve municipios que podrían claramente poder hacer una contribución en esta materia. Conozco además el compromiso que tienen cada uno de ellos y si existiera una claridad respecto de cómo se operan estos recursos, que vayan a instituciones efectivamente sin fines de lucro como son los municipios, tendríamos un destino muy diferente. Muchas gracias, tengo que reunirme con los pequeños mineros. A raíz de estos antecedentes, ¿no diría ya salir el Ceremi del Mimbo y el Ceremi de Desarrollo Social? Bueno, esa es una responsabilidad que corresponde a las autoridades, son las autoridades nacionales las que tienen que hacerse responsables también a quienes definen en los cargos regionales. Por lo tanto, esa es una decisión absolutamente que está en el ámbito de ellos. Muchas gracias. 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 Gracias.